Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. ¿Qué onda choceros? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo. La verdad es que me siento bastante contento, no solo porque vamos a tener una entrevista internacional, sino por el hecho de que esas personas se dieron el tiempo, se dieron ese cariño de venir hacia mi país hondureño, obviamente es una banda de pop y tropipop que ustedes van a escuchar próximamente en la fiesta y también por Spotify, por Apple Music, donde usted quiera. Nada más y nada menos desde Bogotá, y escuche muy bien, ellos vienen desde 2019, desde que yo me estoy, pucha, apenas grabándome en el colegio, ya están con su banda debutando. Desde Bogotá, Colombia, nada más y nada menos, Timo Music. Chelin, ¿cómo estás? Bienvenidos. Gracias por la invitación. A Honduras, la verdad, feliz de tenerlos aquí, ¿cómo los ha tratado mi tierra hondureña? Cuéntenme. Bien, muy bien, la verdad, Honduras es súper chévere, la gente es muy querida, el clima es muy caliente, la verdad. El tráfico, me dijeron. Yo lo admito también, lo admito, pero son días fuertes, son días fuertes, incluso mañana que van a tener su concierto, aquí en la fiesta va a estar potente también, así que se vayan alistando. Es que nos impresionó un poquito que estábamos en la prueba sonido de la fiesta, como del festival de mañana, y como que dijimos, ok, vamos al hotel, nos cambiamos y venimos para acá. Y en teoría, como en teoría eran 10 minutos para un lado, cambiarse en 10 minutos, 10 minutos para el otro. Creo que fueron dos horas y media. Para hacer todo. Sí. No, el hondureño así es también. En mi caso es como que uno piensa que uno va a llegar a los 10 minutos a todos los lugares. Es mentira, es mentira. Uno nunca llega, nunca, el hondureño es impuntual, pero ahí vamos, ahí vamos. Váyanse adaptando también. Bueno, igual en Bogotá es igual. Eso es Latinoamérica en general, eso sí, nadie se salva. Es general, en general. Y el trancón de Bogotá también es... Es potente, es potente. Bueno, la verdad, agradecido porque ustedes están aquí. Sobre todo, quiero conocer más a fondo, quiero conocer los inicios, quiero conocer sobre todo desde dónde viene todo el tema de la banda. Pero, pero, en primer lugar, quiero agradecer a los patrocinadores oficiales a causa de este podcast Pepsi Honduras, el cual uno lo tiene que refrescar, una buena Pepsi siempre, porque usted puede estar participando en varios premios, en varias actividades que Pepsi Honduras puede traer con el chaucero. Bueno, chavalos, vamos a empezar. Quiero saber de dónde se conocen en primer lugar, cómo nace eso como de unirse, eran parientes o no eran parientes, eran amigos, o uno anduvo con la chava de otro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el feeling? Amigos, desde que tenemos como cuatro o cinco años, nuestros papás son los tres dentistas y estaban en el mismo... ¿Dentistas? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que hace tu mamá específicamente? Mi mamá es periodoncista. Eso. Ah, ok. Ortodoncista. Ajá, ¿y el tú? Yo no sé, la verdad no sé. No sabe, qué barbaridad. O sea, yo solamente siempre he sabido que es médica de dientes. Es pediatra, o sea, como de niños. De niños, ajá, y de dientes. De dientes, de niños y de dientes. Ok, y las dos cosas, las dos cosas. Pero empecemos... No de niños y... No, de dientes, de niños. Exacto. Ok, ok, ok. Empecemos en primer lugar. El que yo noto que habla más y es el que al principio lo miraba como un poquito más cohibido es Andrés. ¿Andrés es un nombre? Somos tu callo, ¿verdad? Sí, que es. Andrés, Alejo y Felipe. Ajá. Felipe, muy bien, muy bien. Quiero saber el hecho de, aparte de que sus padres hacen prácticamente la misma profesión, como decís vos, dientes, niños, dientes, niños, así sucesivamente. ¿Cómo fue? ¿Dónde se conocieron en primer lugar? Nos conocimos estudiando música, de hecho. Yo venía de otra ciudad. ¿Cómo se llama el colegio, la universidad? La universidad es la Pontificia Universidad Javeriana. Javeriana. Ok. ¿La Javeriana? ¿Católica? Bueno, sí, me imagino. No, ya no te acordás, loco. No, hombre, qué barbaridad, qué barbaridad. Pero nos conocimos, yo venía de otra ciudad de Cartagena. Ajá. Me fui a la capital a estudiar, a buscar un nuevo sueño. Buscando el sueño. Porque mi sueño fue frustrado de irme a estudiar a Estados Unidos, como que no resultó. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Y ahí los conocí en primer semestre en inducción. Nos hicimos amigos. ¿Compañeros? ¿Compañeros? Pues obviamente no había mucha confianza, pero pues ahí salíamos todos los fines de semana. Él tenía casa sola, entonces él decía, vamos a casa, vamos, no sé qué. Aquí se armaba el desorden en mi casa. Y es el más cohibido, fíjate, el más tranquilo, como dicen por ahí. Él es loquito, él es loquito. Él es loquito. Ay, qué barbaridad. Para tener amigos como vos, qué barbaridad. Entonces el man llegaba y tenía el estudio de grabación en su casa, entonces también como que uno se invibraba. Decía, vamos a hacer música. Ok. Y nada, pues ahí surgió la amistad. ¿Primero fue con Felipe? Entre los tres, realmente. Y éramos un grupo de cinco amigos y dos hermanos. Ajá. Éramos un grupo, queríamos ser productores realmente. Nunca nos consideramos artistas. Y en una de las tareas de la universidad que era, hagan una canción basada en un género en específico. Pues cada uno hizo su canción para la clase. ¿Qué género escogiste? Yo lo llamé Pop Sinfónico, pero no sé si se llama así. Imagínate como Sam Smith, lo que hizo para, por ejemplo, la canción de James Bond, que era como un jugador de orquesta. A mí me encanta eso. Sinfónico. Sinfónico, ok. Pop Sinfónico. Él hizo una canción que se llama Bebamos. ¿Quién? ¿Andrés o Felipe? Felipe. Felipe, Bebamos. Y él todo preocupado me dice, yo no me preparé bien, no conseguí cantante para mi composición, me tocó cantarla a mí a las 12 de la noche y esconderme de mi papá. Toca, a veces toca hacer de todo, hacer todólogo. Sí, sí, sí. Eso es lo malo, dejar todo a última hora, la verdad. Sí, soy en las tareas, sí soy en las tareas. ¿Y Andrés? ¿Cuál fue? Yo no estaba en esa clase. ¿No estabas? Pero si ya te vas con ellos. Sí, obvio. Éramos del mismo parche todos, solo que esa clase era de su énfasis musical como tal. Mi énfasis era otro. Era otro. Y entonces compartíamos todas las clases de núcleo, pero esas no. O sea, las generales más que todo. Exacto, las generales de música, pero esta que era como hacer una canción, pues en mi énfasis que era bajo, nada que ver. Ok, los tres se conocieron en la universidad prácticamente. Exacto. Y los tres se lograron graduar o uno se quedó en el camino ahí a medio palo o cómo. No, de hecho no nos graduamos ninguno de los tres. De hecho, ninguno de los cinco que nos conocimos actualmente, ese grupo de cinco asientos. De hecho, seis. Seis. Si contamos a Hanna también ahí. Ok, contémosla. Y si contamos a Hanna, vamos a contar a otras personas también. Qué curioso si no... No, pues porque el grupo, el grupo de amigos era grande, era como ocho personas. Está bien, si quieres meter a Hanna en el grupo, está bien. A saber que era Hanna, pero ja. Bueno, el caso es que no nos graduamos ninguno. Es que música es una carrera extraña. Es difícil, la verdad. Como que mucha gente entra, pero poca gente se gradúa. Es muy académica, no sé, es raro estudiar música. ¿Cuántos años era el aproximado para que ustedes se graduaran? Entre cinco y seis. Ajá, ¿y hasta qué año llegaron? Dos. Dos, tres. Dos, la mitad. Dos, tres. ¿Quién dijo tres? No, todo lo mismo. Por ahí, entre dos y tres. Por ahí, como los dos años. Ok, al dejar los estudios, sus padres, con el tema de sus padres, en tu caso que venías de otro lado, tus padres como no te dieron esa traba o no te regañaron como, hey, tenés que seguir estudiando, no hagas eso, eso no es seguro. ¿Cómo vieron sus padres a la hora de ustedes tomar la decisión de que, papá, esto no es lo mío, gracias por el estudio, pero me voy a dedicar a otra cosa? Curiosamente, no, mi papá siempre me ha apoyado. Mi papá siempre ha sido muy, cree en tus sueños, si tú eres bueno en esto, confía en tus instintos. Entonces, a él le dio más duro cuando yo le dije que quería hacer media matrícula por alguna razón. Y yo le dije que es como, quiero seguir la universidad, pero media matrícula, entonces solo ver la mitad de las clases mientras estoy con Timo para tener más tiempo. Y él, no, pues, haz una cosa bien, ¿sabes? Como que, o vas a hacer la universidad bien o vas a hacer esto que es tu proyecto bien. Y entonces decidí, pues, irme a la universidad y ahí él me apoyó. Te apoyó. No te cortó las alas. No, no me cortó las alas, la verdad. ¿Y Andrés? Yo siento que a mis padres les dio algo duro, pero siempre me apoyaron, ¿sabes? Como que con mi madre particularmente fui plantando ahí la semillita con tiempo de, le está yendo bien a Timo, le necesito más tiempo. Y fue con el paso de la semana se empezó a hacer, sí, salió esto, bla, bla, y luego fue como, madre, me voy a salir. Y pues nada, al final lo entendió. Ya, ya, entendió. Ni modo, tocó acoplarse. Vamos con Felipe, a ver. Para mí, sí, para mis papás tampoco fue tan difícil porque nosotros trabajábamos mucho en nuestra casa cuando empezamos el proyecto y siento que ellos nos vieron como mucho trabajar, ¿no? Ellos veían que nosotros salíamos a la una de la mañana de nuestra casa y íbamos a la universidad a las seis de la mañana y así. Entonces ellos como que vieron que realmente no era un hobby o no era como que no quisiera estudiar simplemente porque sí, sino siento que ellos vieron que de verdad había un trabajo detrás y que era algo que iba en serio. Que ustedes le estaban metiendo empeño, pues más que todo. Exacto. Entonces fue como no, como que también hizo sentido para ellos porque sí, se vieron el trabajo que le estábamos metiendo y dijeron como, bueno, si eso es lo que quieres hacer, pues te apoya. Dale, dale viaje, dale viaje. Muy bien, o sea, en pocas palabras ustedes me están diciendo que Timo como tal, ustedes mientras estudiaban, le estaban dando pies a ese proyecto al mismo tiempo. Sí, sí, sí. De hecho eso fue los dos años, así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, año y medio. Sí, es que es jodido porque los profesores no siempre entienden eso. Uno piensa... Que uno es artista. A mí me parece, ahí estoy en contra, como que a mí me parece que si uno es arquitecto y uno dice, no, pues, déme más tiempo, por favor, porque estoy entrando a una firma. No sé si los arquitectos tienen firma. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Los abogados, sí, un fetes. Ese era un mejor ejemplo, pero yo me fui con arquitectos. Entonces el arquitecto está consiguiendo un trabajo en la vida real de lo que quiere y lo que está estudiando. Yo como profesor le daría tiempo y le daría comprensión como, hey, pues, entiendo que tú estás realizando lo que estás entrenando acá. No sentí eso al estudiar, la verdad. Y creo que ninguno sintió, no quiero hablar por ti porque creo que tú tuviste una mejor experiencia. Pero sí, yo sé que Pepa y yo somos medio... Pepa, qué barbaridad. Solo porque somos blanquitos. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, pero chavos, al final, cuando ustedes están tratando de darle pies al proyecto, ¿cómo fue el recibimiento, me imagino, de sus compañeros al ver de que, hey, estos manes están cantando o están haciendo el intento de hacer algo diferente, salir de la zona de confort? ¿Eso fue positivo o negativo en el tema de cuestión de opiniones? Buena pregunta, ¿eh? Interesante. Yo siento que, en general, la gente nos apoyó mucho, ¿no? No sé si ustedes opinan lo mismo. Yo siento que a mí me costó mucho porque yo venía de un énfasis distinto al de ustedes. Entonces, como que ustedes estaban estudiando con nuestros amigos. Yo no, yo estaba estudiando como... Yo estudiaba bajo jazz y como que el jazz es un género y una carrera distinta y como que se... No estabas en tu área. Sí, y como que Timó empezó haciendo pop y tropipop y todo esto que estabas diciendo tú y siento que a veces los jazzeros son algo puristas. Entonces, yo sentía a mis compañeros como un poco como usted que hace haciendo eso. ¿Sabes? Como que se limitaban a eso. De hecho, una vez un profesor, yo me acuerdo que un profesor que me quería mucho porque me apadrinaba desde años atrás, desde que era más chiquito. Yo una vez le llegué con un mal examen y yo como que siempre he tratado de dar lo mejor para él. Y él me dijo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó esta vez? Y yo le dije, tengo un proyecto, se llama Timo, nos está yendo bien. Empezamos hace tres meses y ha pasado esto. Y me acuerdo que todo ese examen, o sea, el examen final como que casi que dejó de tratarse del examen como tal y fue más como de él diciéndome por qué es una mala idea meterme ahí y debería seguirme como clavado con el jazz. Al final del día, a veces los maestros licenciados, catedráticos, siempre tratan como de disfrazar la opinión como consejo de que no, eso no es, esa no es la línea. Eso no tienes que hacerlo, tienes que seguir estudiando. Y al final del día, esto es un golpe también de sacrificio y suerte, por decirlo así. Porque uno es el responsable, que lleguen los sueños, que lleguen las oportunidades. En este caso, vaya, tu licenciado te dijo eso y vos como, ¿qué? Yo tengo un proyecto, tengo una visión. Y de cierta manera, en esa parte sí te entiendo, porque me pasó a mí una vez, un licenciado como que vos tienes que ser bombero. En mi caso, yo tengo mi profesión, que es ser bombero. ¿En serio? ¿Bombero? Y así, entonces al final del día, yo me gradué y todo, de bombero. Yo me hice mis conocimientos, primer auxilio, natación y todo eso. Pero se supone que mi plan de vida iba a ser trabajar de bombero hasta morirme, así. Pero pasaron cosas en el camino, pasaron cosas en la vida y aquí estábamos entrevistándolos a ustedes. Y al final del día, uno vive del oficio, vive del arte, en el caso de ustedes, está viviendo del arte. Ya están visitando varios países, presentándose en escenarios, en arenas, también vi por ahí. Y es una cosa que no todo mundo está dispuesto a hacer, a arriesgarse. Y ustedes lo hicieron, eso se lo felicito. Puedo preguntar, ¿y desde chiquito tienes el sueño de ser bombero? Eh, siempre me llamó la atención, pero nunca fue algo como que yo quise hacerlo para toda la vida. En realidad me veo yo haciendo esto, en realidad me veo yo a los 40, 50 años haciendo lo mismo. En el caso de ustedes, me imagino, en realidad jazz. Me veo yo estudiándolo 6 años. No, yo me veo es con esto, con estos años. Ah, ves, entonces así fue en mi caso, como en realidad quiero entrar en la rutina. Y aquí es donde entró esto, costó, obviamente, como todo otro proyecto costó. Pero sí se puede, sí se puede. Pues felicitaciones. No, gracias, gracias. Pero por el otro lado, ya empezando con el tema de los estudios y así, me di cuenta que la canción Huernes, ¿Huernes? ¿Me corrigen si no me equivoco? La canción Huernes fue como esa canción local que los dio a conocer ustedes como grupo, como Timo, como tal. Y fue en 2019, si no me equivoco también, ¿verdad? 2019, esa canción Huernes, ¿cómo vieron ese recibimiento de, ya sea de los compañeros de la universidad, de sus familiares? ¿O de la misma gente de Colombia? ¿Cómo vieron ese recibimiento de la canción al ver de que, hey, estamos sonando por aquí? ¿Cómo vamos? Pues es que yo siento que, en parte, lo que ayudó a Timo mucho al inicio fue que la gente más cercana a nosotros como que apoyaba mucho lo que hacíamos, ¿no? Nuestro círculo más cercano, porque en últimas eran las primeras personas que escuchaban tus canciones, ¿no? Tú sacabas una canción y le mandabas a tu amigo, hey, saqué esta canción. De pronto al man le gusta y decía, hey, vean la canción que sacó este man. Y siento que todo empezó muy así, como el voz a voz, desde nuestro círculo más cercano y poco a poco se fue como regando de ahí para afuera. Fue como el Génesis. Fue como el Génesis. Sí, de acuerdo. Exacto. Entonces, como que en esa canción, sobre todo el video, lo hicimos con nuestros amigos también. Invitamos a varios amigos a grabar el video y les dimos, hey, suban una foto cuando salga la canción. Para que le den más empuje a la canción y así. Exacto. Entonces nos llevamos como todo un plan para que esa canción sirviera primero dentro de nuestro círculo social. Porque pues es muy difícil apuntarle a todo, ¿no? Y decir, no, queremos que esta canción sea global o lo que sea. Primero apuntarle ahí al grupo. Entonces, como que tratamos de penetrar primero en nuestro grupo social. Y siento que poco a poco se fue creando como una ola de ahí. Y esa canción fue cogiendo vida ya mucho después que en pandemia se hizo viral un TikTok de una persona que puso como videos de sus vacaciones diciendo, ay, extraño un juernes, extraño salir de fiesta. Entonces puso la canción debajo y ese video se hizo viral. Y ahí la canción cobró otra vida y como que... Le dio un empuje. Sí, exactamente. Y a ustedes, ahorita que tocaste TikTok, al ver ese TikTok, ¿cómo fue para ustedes también? Me imagino, no solo en redes sociales, en televisión colombiana. Me imagino que los empezaron a llamar así, canales, para entrevistas. Porque esa canción fue la que en realidad yo vi que fue local más que todo. ¿Cómo fue el recibimiento para ustedes al vez de que nos llamaron a este canal para ir nerviosos, normal? Yo siento que hemos tenido como la oportunidad de vivir cada cosita que nos ha sucedido. Porque todo ha sido escalón tras escalón. Entonces no ha sido como una carrera que de la nada explota, sino todo lo contrario. Todo lo que ha pasado en estos cuatro años que llevamos ha sido como de a poquitos viniendo. Entonces eso hace que uno atesore más esos momenticos de, ay, primera vez que aparecimos en la televisión nacional, primera vez que hicimos esto, primera vez que fuimos a la casa de nuestra primera fan, primera vez que hacemos. Y bueno, pues eso fue un poquito así. Como que yo recuerdo, o sea, mi recuerdo del 2020 es como de muchas primeras veces chiquiticas. Como chiquiticas, pero que uno las guarda mucho. Después 2021, 22 sigue siendo como buscar ese camino, seguir creciendo, pues entre la isquera y todo eso. Y tal vez 2023, o sea, fue hasta 2023, como tres años después, que volvimos a tener ese año de primeras veces, pero en una escala un poquito más grande. En Colombia, ¿qué tanto es el apoyo de los medios de comunicación con los artistas emergentes? Yo creo que ya no tengo nada malo para decir acerca del apoyo que hemos recibido de los medios. Hay varias radios importantes y siento que todas nos han recibido con los brazos abiertos desde el principio. Han puesto nuestras canciones. Hay la radio en Cartagena, por ejemplo, que el tipo nos conoció y nos amó. Y el tipo me escribe por WhatsApp, como, hey, hoy puse tu canción. Y es como, bro, yo quería seguir escuchando tu misora y cosas así. Entonces, siento que ha sido bueno. Obviamente, ya no están los medios tradicionales, ya no están en el lugar donde estaban antes. Ya no afectan tan directamente tu proyecto. Pero uno también a veces tiende a infravalorarlo, porque hay gente que no te conoce en Instagram ni te conoce en otro lado y te reconoce porque apareciste en la radio. Sí, literal. Porque de pronto son de un pueblo donde, allá en el pueblo no se escucha casi Spotify. Y así es, no, sonaron en la radio, yo conozco esta canción. Entonces, sí te ayuda a masificar mucho el proyecto. Conozco la canción, pero no conozco el rostro de la persona que la canta. Exacto, de acuerdo. Bueno, ya que la rola se llama Huernes, si Timo fuera un día a la semana, ¿qué sería? ¿Qué día sería? ¿Timo o cada uno de nosotros? Bueno, pongámoslo así. Porque si Timo fuera una rola, como lo dices tú, yo creo que seríamos un domingo. Un domingo. En sentido de que somos música muy de, o de pareja, o de amigos. Pero no amigos plan noche, sino amigos plan día, road trip, asado. Sí, esa canción de vibes así como de viaje. Exacto, domingo o sábado en la mañana, pues como en la tarde. Definitivamente no seríamos un viernes en la noche. Algo así como más flow, Joel y Randy. Creo que iniciamos la carrera queriendo ser un viernes en la noche. Y las primeras canciones que decimos y escuchamos nuestra discografía son muy pensadas en nuestro amigo que va a rumbear. Es como, ¿qué le va a gustar a él y qué quiere escuchar en la rumba? Sí. Y nos dimos cuenta que Timo no es tanto eso. O sea, para eso existe el reggaetón y lo hace mucho mejor que lo que podemos llegar a nosotros. Nosotros que podemos hacer bien, lo que dijo Andy, un asado con la familia y con los amigos. Chiliar, sí. Y un road trip así en las montañas, un picnic, cosas así comunales con amigos de día. Eso es una chimba porque realmente es una masa muy grande de artistas que quieren ser el viernes por la noche. Y nosotros hicimos parte de esos artistas, pero poco a poco tratamos de solamente pensar en qué somos y cómo nos percibe la gente y qué somos nosotros. O sea, no podemos imitar ser unos rumberos viernes a medianoche si no somos así. Ni siquiera es que los tres seamos así. Entonces, como que de por sí lo que nace de nosotros es A, B, C. Lo sacamos y un poco la gente sí lo percibe así, lo escucha en road trip, en el carro, con la novia. Tan dedica a nuestras canciones. Yo creo que de ahí ha salido un público excesivamente grande. Cuando nosotros empezamos a crecer mucho en TikTok fue porque la gente compartía o etiquetaba mucho a una amiga o a su pareja. Muchísimo. Como en masa y en masa y en masa. Y yo creo que es tal vez como ese factor diferencial que tenemos con muchos artistas. Sí, la verdad que yo me dediqué a escuchar varias canciones de ustedes, el cual yo tengo un top 5. Ya vamos a entrar por ahí. A ver, tíralo. Ya vamos a entrar el top 5. Ah, bueno, más tarde. Y ustedes tienen ese flow de algo por domingo, algo más relax, algo más chill. Como, hey, mira, vamos road trip y cosas así. Y tiran eso, pues, ese flow. Igual, como persona, cuando ustedes entraron aquí, es como tranquilo, chill. No hay nada de descontrol. Incluso Alejandro me dijo como, hey, tranquilo. Si hay que esperar un poco más, no hay problema. Y yo, ah, ok, ok. Ahí fui entrando. Pero bueno, para todos los fanáticos que los escuchan a ustedes, quiero saber de dónde nace el nombre Timo. ¿Por qué Timo? ¿Qué significa en Colombia Timo? ¿A ustedes les dicen Timo? ¿O timaron a alguien? Porque Timo viene de timar. Entonces, no sé de dónde viene ese nombre. De una invención muy importante. El señor que creó la luz LED de color azul. Ok. Eso fue, es muy interesante la historia de ese señor, porque fue un japonés. Pero eso lo pusiste vos como tal por eso. Es, ya todo va a llegar allá. Todo recae eso, sí. Resulta que existía la luz roja y la verde. La verde. Faltaba la azul para poder completar, pues, los colores con esos tres colores primarios, pues, ser cualquier otro color. El problema es que para llegar a esa luz necesitas mucha energía, necesitas crear una especie. No sé mucho de la teoría, pero el punto es que... No, pero parece que sí. Yo era muy... Mi abuelo era obsesionado con el tema que tiene como todos los catálogos, todos los... Y resulta que un día estábamos hablando con Andrés. Cuéntale tú el plot twist. No, pues, estábamos hablando y era la primera vez que estábamos, estábamos queriendo componer una canción, ¿cierto? Entonces estábamos ahí con la guitarrita, intentándolo. Te estoy hablando de hace muchos años cuando recién estábamos con una guitarra y estábamos tratando de como encontrar como una epifanía tan grande hablando de la pareja que queríamos conquistar. Tú en mí causas una luz tan, 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 tan. La luz azul se llama el rayo timo, ¿sí? Así se le llama. Y entonces yo me acuerdo que jodiendo, Alejo dijo, tú causas en mí el rayo timo, pues, sin esperar a que nosotros lo fuéramos a entender. Pero nosotros también éramos muy aficionados con esto, las luces, de los colores, porque, a ver, de alguna forma visualmente entran muchos sentimientos, auditivamente entran los sentimientos y cuando él lo dijo fue brillante. Fue como, ¿tú cómo sabes de eso? ¿Qué acabas de decir? Volvemos a repetirlo. Es que para nosotros fue muy loco que él supiera la teoría de los rayos timo. Esa luz que ves ahí azul, eso fue gracias al Señor. No sé cómo se llama ese momento, pero... ¿Literal? Sí, o sea, los científicos creían que era imposible y tú buscas en la historia y es fascinante porque el que lo creó al final, pues, nunca le reconocieron ese invento y, bueno, resulta que éramos muy apasionados al tema y nos unimos. No, pues, imagínate si tú hablas de algo y tu compa que conociste hace una semana sabe exactamente de eso, cuando el resto del planeta ni te entiende y te trata de loco cuando tú hablas de eso, pues, obvio, ahí el bond se incrementa por mil. Y entonces, como precisamente no es muy conocida esta historia, nosotros solamente dijimos tenemos que llamarnos timo, radiar así como la luz azul. Y justo aprovecho para decir que nuestro último sencillo se llama luz. Luz. Todo fue... Hace siete días salió, me fijé. Sí. Ey, Felipe, ¿qué pensaste vos cuando estos dos vinieron con la idea de que nos vamos a llamar timo por una luz? ¿Qué dijiste vos? Yo voté en contra. ¿En contra? Pero perdí la votación. Papá, eso se llama democracia. Me tocó ahí seguir. Voto mayoritaria. ¿Cómo le dijiste vos como, ey, algo más creativo? Él quería que nos llamáramos los chicos M, pero... Él quería que nos llamáramos Mae. Estaba entre los chicos M y Mae. La verdad, sí, yo quería que nos llamáramos Mae, pero hoy en día me doy cuenta que hubiera sido un pésimo nombre. Imagínate el pésimo nombre. Hubiera sido, ¿ustedes qué tienen que ver? Mae. Yo no sé por qué quería Mae. Yo creo que es que cuando creamos la banda no pensamos que de verdad iba a crecer tanto. O sea, se iba como a expandir en tantos países. Entonces no pensamos que en algún momento nos iba a tocar ir como a Costa Rica y pues decir, hola, somos Timo. Imagínate si llegamos unos males que nunca habían ido a Costa Rica diciendo, ¿qué pasa Mae? Somos Mae. La verdad es que yo siempre, en el proceso de crear el nombre, siempre me imaginé a la gente cantando el nombre. Entonces yo decía, que eso era una edad. Mae, Mae. Y yo, ok, puede ser. Y eso fue lo único que me frenó a mí de Timo. Como que no me sonaba tan chévere. Era como, Timo, Timo. Me acuerdo que al inicio no sonaba como a un peluchito, ¿se acuerdan? Sí, era como tierno y no me gustaba eso. Y yo tenía nota de voz aquí en mi celular diciendo, oigan, estaba pensando y me imagino el público gitano, Timo. Y no sé, como que no tiene la sonoridad. No cuadra con eso. Ese oiso no va a ver la luz hasta que hagamos como un estadio en siete años, en cinco años, yo qué sé. O sea, hasta ahí vamos a guardar ese oiso. Literalmente es él diciendo, marica, la verdad no veo el Timo. Como que imagínense el público diciendo, Timo, Timo. Eso está muy fresita. No, no, no. Qué onda. Eso va a ser el inicio a nuestro concierto de estadios. Lo va a ver. Eso va a ser el inicio. No lo veo. Tan, tan, tan. Literal. Sería bueno, sería bueno. Yo, yo, yo soy Felipe. Yo, si hubiese estado en la banda, hubiese sido Felipe. ¿Tú hubieras votado en contra? Otro nombre, otro nombre. O tú hubieras votado por Mae. Papá, es que era o Mae o Timo. No puedes entrar nada más a la mesa. Sí, sí. Pero más comercial sí es Timo. Más comercial. Bueno, estaba Proyecto M también. Es que, ¿qué tenés con las M? No entiendo yo. ¿Qué tenés con las M? No, es que, de hecho, nos conocimos, o sea, en la universidad. Aquí vamos. Ajá, dale, dale, dale. En la universidad, en nuestra facultad, la facultad de música, la cafetería, el piso, se llama el M. No sé por qué se llama el M, pero ya, pues, ahí nos pasábamos todo el tiempo. El mezanín. Tiene demasiadas cosas con la M, Felipe. Qué maravilloso. De hecho, se llama el mezanín. Nosotros le decíamos el M. ¿Ah, sí? Sí. No, pero, bueno, puede ser que sí, pero en el ascensor uno despichaba el M. ¿Por qué en el ascensor no va a decir un mezanín? Porque no puede haber un voto o sea, es uno, M, dos. Cualquier señal, M. O sea, como que el lobby se llama lobby, pero en el ascensor hay una L porque no va a decir lobby. Es verdad. Ahí sí te la doy. Por eso es que el nombre eligió el nombre del del proyecto. Bueno, se quedaron con Timo. Bueno, hoy en día somos Timo. Se quedaron con Timo, la verdad. Y ya vamos con el tema. Ya tenemos banda. Ya se conocieron. Ya tenemos el nombre de la banda. Quiero que sepas que lo estoy disfrutando. Como que lo estás haciendo de una forma muy lúdica. Gracias por eso, Celino. No, la verdad. Ya tenemos banda, tenemos nombre. Ajá. Ahora vamos con proyectos. Vamos con canciones. Sale el álbum de ustedes. Estamos, estemos donde estemos. Correcto. Estemos donde estemos. Hace un año salió. Hace un año. Ok. ¿Cómo fue ese proceso creativo para poder llegar a decir ya, es hora de sacar un álbum para nuestra gente? Y eso fue muy poco a poco. O sea, porque el álbum empezó desde que firmamos con Universal, el, la primera canción que firmamos, la primera canción que sacamos estando con Universal. Entonces, ahí empezó el álbum, pero no sabíamos que queríamos un álbum. Simplemente estábamos lanzando sencillos, 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 hasta que ya duramos como dos años, casi año y medio sacando sencillos y ya en un momento fue como, no, o sea, ya necesitamos un álbum porque a nosotros nos gusta mucho como el álbum, ¿no? Era algo como un proyecto personal que teníamos los tres de, debe ser muy chévere poder sacar un álbum y sacar como, sí, es muy distinto ver un álbum a ver simplemente sencillos, ¿no? Como agruparlo todo en una... Que curiosamente siento que últimamente está haciendo un comeback el álbum. Sí, no, sin duda. ¿Ustedes se sentían que es cosa normal de un artista? Como, siento que todavía no es tiempo para sacar un álbum o ya estaban completamente listos. Sí, no, o sea, nosotros nos llevan diciendo nuestro equipo del álbum como un año antes, pero no nos queríamos apresurar. Yo me acuerdo que sacamos Modo Melancólico en 2022 que le va muy bien a esa canción en México, sobre todo, y después sacamos una con Vacilos y nuestro equipo quería apurarse y sacar después esta, como que decían ya, es el momento, pero yo siento que eso es algo un poco personal, como que entiendo un poco las decisiones de management detrás de hacerlo por tal, ABC, oportunismo y todo eso, que eso está bien y eso es un poco lo que también ayuda a crecer mucho una artista, pero sentíamos esto muy personal, el álbum, como que queríamos una banda, una banda que dura por muchos años, que es al menos el estimado nuestro, como de verdad, durar y durar, siempre vas a seguir sacando álbumes y el segundo va a ser el segundo, el tercero también, pero el primero es icónico, en el sentido de que siempre va a ser el debut. Es como tu portada, que tienes que ofrecerme vos como artista, como banda. Y como que uno sí puede, o sea, hay artistas que su tercer álbum es el mejor, o artistas que el séptimo álbum es el mejor, pasa un resto, pero de alguna forma el primero es el bebé de uno, es lo que muestra y deja plasmado en la historia como uno empezó. La raíz, la esencia. Exacto, a mí por ejemplo me motiva mucho escuchar como Coldplay su primer álbum, Parachutes, que eran otra cosa súper distinta y escuchar como graban sus instrumentos y las equivocaciones y como las mini desafinaciones y lo que eran ellos y como se han convertido siento que es como una forma muy noble de plasmar lo que uno hacía en un momento, en un año en la historia. Muy bien, muy bien. Me llamó la atención también con el tema del álbum, ustedes le dan un contenido diferente a su fanaticada, me fijé que tienen una sección en su canal de YouTube que hablan cada canción, la van hablando, cómo fue el proceso, qué significa, el por qué, por qué se nombre, de dónde sale también eso, como vamos a grabar el por qué de cada canción. Siento que a la gente le gusta saber cómo fue el equipo, no sé. Son cosas que de pronto sí, a la gente de afuera no se fija mucho, pero yo, por ejemplo, cuando soy fan de una banda y me gusta la canción, yo quiero exprimirle lo más que pueda a esa canción y es, yo busco en YouTube la canción, el cover de la canción, la versión en vivo si hay, el behind the scenes del video, o sea, yo me empapo de lo más que pueda de esa canción y es lo que de pronto tratamos de apuntarle con esto porque al final sí hay cosas que apuntarle cada canción, después de todo fuimos los productores de ese álbum, fuimos los compositores de ese álbum y podemos decir cómo salió cada ideita para quien le interese, pues ahí está en YouTube para las personas. Y a la hora de grabar esos videos, quién es el que menos habla, quién es el que más le cuesta, quién es el que da, hey, tienes que decir esto. Pues ese en específico fue muy improvisado por así decirlo, no fue como un guión ni nada así. No les costó. Pues siéntense ahí, Ting, y vamos a preguntar, hablen lo que sea y después vemos en edición qué, qué se corta o cómo se reparte. Ok. Como para que fuera natural porque tampoco queríamos que sintiera muy como si fuera un guión, ¿no? Muy, así como muy cuadrado. Exacto. Muy bien, muy bien. Igual pues a mí sí siempre me cuesta más hablar. Yo por eso hice la pregunta que ya lo miro ahí como coincidido a Felipe. Alejo y yo quedamos como, ah, si te saliste de la pregunta, él se les esquivó. Se notó, se notó. Muy bien. Sí, soy yo, soy yo. Bueno, ahora vamos con el top 5, vamos a ver. Yo tengo mi top 5 de canciones de Timo Music y las apunté para que vean. Échalas. Excelente. Para mí, como 5 es 50-50. Wow. 50-50. Buena. Después como número 4, me gustó A veces. Ok. Como número 3, 5 a 0. El título me llamó la atención porque a uno siempre le han hecho el 5 a 0, ya sea en la vida amorosa, ya sea en la vida monetaria, lo han estafado a uno. Entonces el título me llamó bastante la atención. Es un 5 a 0 muy importante que fue el que hizo Colombia con Argentina en el año. 91, creo. Ajá, eso dijiste también en el video. ¿Ah, sí? Siempre dice lo mismo. Siempre dice lo mismo. Ahí quedo evidenciado, perdón. Voy a traer un dato nuevo de coctel la próxima vez. Espejito, espejito también, me gustó. Y, pero la favorita de todas es conquistar el mundo. Obviamente que ustedes el mensaje que iban en conquistar el mundo es como, somos jóvenes, somos personas que queremos luchar para cumplir nuestros sueños sin importar que dejemos los estudios sin importar lo que vivían nuestros padres, nuestros licenciados. Y eso fue como el mensaje que más capté en la canción. Me llamó bastante la atención. Gracias por eso. Y tiramos las barras, tiramos las barras. Conquistar el mundo, tengo entendido que fue con Andrés Cepeda. Cepeda, sí. ¿Cómo fue colaborar con Andrés Cepeda para ustedes? ¿O cómo se dio esa colaboración? No, tremendo. O sea, él es un ídolo. Todos escuchamos a Cepeda desde que tenemos cinco años. Recuerdo que cuando le dijimos eso, dijo, hombre, me hicieron sentir viejo. Pero eso es la realidad, brother, como realmente eres un ícono, es un ícono para nuestro país. Y para nosotros pues fue espectacular que él haya siquiera aceptado como accedido a hacerlo. Y como que de ahí se formó una amistad muy bonita. Como que él, no es que nosotros de por sí hablemos con él constantemente, como a diferencia de otros artistas con los que colaboramos que hay como una afinidad. Seguro es como por la edad en el sentido de que salimos más con ellos y todo eso. Pero si es como una amistad y un respeto como excesivo hacia él y él es también un 10 como persona, él es espectacular como nosotros, se animaba a grabar contenido con nosotros para sacar la canción, para promoverla. Él ayudó a que todo fuera muy fácil con esa canción. A pesar que hay diferencia de edades con Andrés, ¿qué tan accesible es colaborar con él es complicado o él es hey, confío en el trabajo de ustedes, démosle. Digo que eres muy receptivo. Sí, perdón. No, 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 por favor, sigue, sigue. A Felipe hay que pagarle para qué hable. Sí, no, exacto. Es como en la moneda en la maquinita. Dale, Felipe, dale. No, sí, el man demasiado receptivo, o sea, si no sé cómo explicarlo, como que no pidió mucho, de hecho, no pidió casi nada, como que llegó y dijo hey, qué bacán esta canción, no sé qué, llegó al estudio de una, se metió, escribió la letra ahí en papel, me acuerdo. Sí hicimos un par de modificaciones de letra con él, pero fue algo pues natural, normal, lo que sea. La canción antes decía quiero jugar a conquistar y él dijo me gustaría salir, o sea, cosas así chiquiticas. Sí, es cierto, se me había olvidado de eso. Y a la hora de colaborar así con artistas como Andrés, ustedes su proceso creativo así como, no sé si hay un ritual, no sé si hay algo específico, una bebida que ustedes tienen que tomar antes de grabar para tener esa creatividad, esa musa, ese arte. Pues nosotros tenemos como... Pero decímelo uno por uno, quiero empezar por Felipe. Antes de grabar. Felipe para... Lo de los platos. Lo de la llave. No, 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 la verdad a mí me gusta lavarme los dientes. No sé por qué. Lavarte los dientes para... Antes de grabar voces para la canción o dices antes de componer la canción. Peppa tiene unos rituales que de verdad yo nunca he entendido. Sí, está raro. Tal vez para no dejar ahí el micrófono medio raro. Uno puede hacer un top 10 como el iceberg de los rituales de Peppa. A mí me parece muy raro también que Peppa como que... A Felipe le dicen Peppa. Sí, a Felipe le dicen Peppa. Contexto. Sabemos que en cada país Peppa significa algo distinto, perdón. O sea, ya en este momento ya lo sabemos. En temano, perdón, significa algo más. Bueno, Felipe es lavarse los dientes. Sí, pero también algo que hace mi perro es que mientras graba se va como desnudando. Ha pasado que yo lo estoy grabando. ¡Qué calor! Yo lo estoy grabando como estoy en el computador y lo tengo detrás, pero entonces estoy hablando con él sin verlo y cuando volteo el man está sin pantalón como abajo y con la camiseta como hasta acá. Es poner rara en la grabación que está potente. Es como un tic que está como acá. Un tic como de agarrarme en la camiseta y de... ¿Qué onda con el pantalón? Voy para el estudio, voy en boxeo, dice. Sabes que fue una sesión de grabación difícil cuando el pantalón también se vio afectado. O sea, cuando también está abierto y está abajo. Ese es otro level. Es como... ¡Wow! La canción estaba perra para cantar. On fire, on fire. Bueno, ese es Felipe. Vamos a ver. Andrés, ¿cuál es tu método o tu ritual para tirar? Yo cojo platos y en una pared blanca hago una X y trato de romperlos y eso me saca como... ¿Es griego? Sí, literal. A lo griego. Y eso me saca como el ímpetu y llego al estudio a grabar. ¡Aguro a salir! Sí, literal. Así me mando de frente. Tirar platos o sea, que vivir con vos sale caro, loco. No cogemos entonces. Ya estimo quién lo paga. Timo, cada semana compra alrededor de 80 platos. No tantos. Puede que menos. 20 por ahí. ¿20? No, porque yo... Bueno, sí puede que 20. Depende de la semana. Si es semana de compo, haz de cuenta, en dos semanas nos vamos a ir a México porque tenemos un concierto allá y vamos a estar una semana antes para irnos a un estudio a grabar y pues vamos a comprar por ahí unos 80 platos. y es requerimiento en nuestros camerinos todo. Pared blanca, platos y una pintura roja para la X. Bueno, ya sabemos que con vos hay que tener platos plásticos a la hora de almorzar o de cenar. Entonces no canto, papá. Bueno, ahora el proceso creativo. Alem. Hay un ritual que me gusta hacer a mí y Andy se me ha pegado. Pepa no. Y es... Usualmente cuando ponemos la mañana entonces hacer una meditación de 10 minutos como para despejar toda la mente y luego cuando ya esté como despejado escuchar una canción que nos guste a todo volumen como para que entren las ideas y para emocionarse. De todos los tres es más cuerdo Alejo. Se nota igual. Usted está en esquizofrenia. No hacía falta que te lo dijéramos para que te dieras cuenta. O sea, mira Alejo, Alejo está todo zen. Aquí Pepi ya estamos como... Alejo es el fresa del grupo de ustedes. El fresa, explícate. El fresa es como el finito, el que solo toma agua purificada. ¡Eso sí es cierto! ¡Eso sí es cierto! El que solo bebe cerveza internacional. Yo me acuerdo que a veces Alejo pide como una marca de agua específica. Es que no, no. ¿Quieren ir allí? Vamos a ir allí. No voy a decir las marcas, pero hay dos marcas en Colombia de agua y una sabe drásticamente mejor que la otra. Vale lo mismo, no digo que una sea... No, vale lo mismo, pero una sabe asqueroso como a caño y otra sabe a tomar agua recién salida del cielo. El punto es que le pegaste a donde era. A donde era. Así, ¡pam! Mira, Alejo es el fresa, Felipe es el cohibido, el bohemio prácticamente del grupo. Bohemio, es muy bohemio. Sí, es muy bohemio. Muy bohemio. Y si le pones ahí una Pepsi, es la toma. Sí. Demuestra, a ver si es cierto, pégale un trago, pégale un trago. Déle, vamos a ver si es cierto. Ahí está, mire. Pero es que se ve bien refrescante. Ah, está el sonidito ahí. Déle, déle. ¡Ay, hazlo! ¡Shh! Todo el mundo en silencio. Pero enseñále la cámara. Ajá. ¿A cuál? Aquí, aquí. Ahí está. Trajito, trajito. Sorbito. Trajito, trajito. Ahora vamos a tomar. Ahí está. No, no suena nada. Tienes que ser como un... Bueno, Andrés es el barrio, es el calle. Sí. Él sabe cosas. ¿Es por los tatuajes o por su forma de hablar? O sea, yo creo que como que emanó eso, pero yo no soy tan calle. O sea, como... Entre los tres, por supuesto. Pero con alguien de verdad de calle, pues no. No, la verdad que cada quien tiene su personalidad. Pero lo peor es que sí, pienso que le atinaste duro. Sí. O sea, los tres, me parece que le diste con palabras que son. Vaya, para ustedes, ya hablando de los tres, quiero que me digan cada uno qué significa Timo en tres palabras. En tres palabras. Amistad. O sea, ¿amistad? Me la quito. Amor. Ok. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. Nostalgia. Me gusta. Nostalgia. Nostalgia. Timo apeló mucho a la nostalgia. Muy bien. ¿Qué le dirían a ese joven soñador de hace 10, hace 7 años? Yo constantemente trato de conectarme con ese niño soñador, ¿sabes? Como de verdad. Hacer como se quedó de realidad todo el tiempo de Ey, estás en Honduras. ¿Por qué estás en Honduras? ¿Qué le habrías dicho a ese niño hace 10 años que soñaba con tocar esa guitarra y decirle mira, ahora tienes un patrocino con esta marca que toda tu vida soñaste de guitarras o estás a apuntar un concierto en un estadio aquí en Honduras. No sé, todo es una locura si lo miras desde la perspectiva que es. Si no, es un día normal común y corriente, pero si tú lo miras con ese lente de niño soñador, todo lo que hemos hecho el día de hoy es una absoluta locura. Muy bien. Andrés, ¿qué le dirías? Estamos hablando al yo de hace muchos años. 10, 7 años. 10, 7 años. Antes de Timo. No sé, o sea, yo también trato como de ser muy agradecido y ser muy consciente solo a la vez. Yo siento que sí me hicieran la pregunta al revés como de si yo pudiera hablar con el yo de dentro de 7 o 10 años si le preguntaría algo y yo siento que no, yo siento que me sabría mierda, perdón por la palabra, pero o sea, como, siento que cada uno está como en un camino y saber información de más a tergiversa muchas veces las decisiones como el, también el ímpetu para hacer cosas, el lugar en donde estás, lo que haces. yo me acuerdo que yo también estuve cerca de irme a estudiar en el exterior y no lo hice a último momento, pa, último momento, te digo, semanas antes de que en teoría yo me iba a ir y terminé estudiando en la jabriana en inducción, yo me acuerdo que yo fui con mala gana de esa primera clase, yo dije, ¿yo qué hago acá? Frustrado. Y ahí los conocí a ellos y siento que no hubiera hoy entendido la magia de solo dejar fluir las cosas si en su momento hubiera viajado el Andrés del futuro y hubiera dicho, no, 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 todo está bien, todo va a salir bien, vas a ver que vas a conocer a dos personas y se van a convertir en banda, como que, bro, yo siento que las cosas uno tiene que dejar de soltarlas y tenerlas y tener información de más, al final del día uno solo es humano y uno solo puede retener cierta información sin volverse loco y creo que yo solamente hubiera dicho nada, lo hubiera visto y hubiera sido como dejarlo pasar. Dejarlo pasar. Sí. ¿Y Felipe? ¿Qué le dirías? Yo, yo creo que le diría que... No te metas en esto. No, que disfrute, que sí, literal, que no piense en esto, como que disfrute su vida y disfrute el momento en el que está. Porque siento que muchas veces uno no se da cuenta de lo que está viviendo si no hasta después, ¿no? Sí. Yo no sé, en el colegio yo me acuerdo que yo me quedaría a graduar de una en el último año y yo decía, no, ¿yo por qué estoy estudiando acá si yo quiero ser músico? Yo hasta pensé, me acuerdo en un momento le dije a mis papás, ¿qué pasa si me salgo del colegio y voy ya a una academia de música o algo así? Y... Y al final uno no se da cuenta que... Sí, que es muy lindo cada momento y uno de pronto no lo disfruta pensando en el futuro como... Uy, es que cuando sea músico ahí sí va a ser muy divertido todo, pero pues al final siento que cada etapa es muy linda. Ok, vamos a hacer un corte, Brahma. porque yo no quiero trabajar. Ok. Bueno, fue bastante... Bueno, Felipe, la verdad que muy bastante lo de disfrutar el proceso, eso también me siento identificado porque al final del día uno nunca sabe lo que va a pasar en un año, cinco años, diez años. Uno lleva a un norte pero al final del día solo Dios sabe los planes de uno y vivir el proceso de todas las opiniones que ustedes dieron, eso de vivir el proceso, vivir, eso es lo que yo me llevo también. Pero, yo quiero, antes de ir despidiendo este podcast, quiero que ustedes, pucha, antes de irnos, me demuestren ese talento, ese arte que tienen cantando. ¿De una? Pero quiero que canten una en específico, quiero que canten una en específico. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con Luz, me dijiste, ¿verdad? Sí. Que acaba de salir para que ustedes la busquen en todas las plataformas digitales. Vamos a ver, vamos a la cuenta de tres. Pero ahí hay una guitarra, entonces vamos a hacerlo con la... Ok, me pasan la guitarra, por favor. Va a sonar mucho más bonito, te prometo. ¿Por qué, John? No quiero trabajar. ¿Hacemos en re? Sí. O sea, no en sí mayor, en re. ¿Sí entendiste el chiste? ¿Alguien lo entendió? ¿Quién invita a ese niño? Aquí estamos en corte comerciales. Pepsi, contigo es más feliz. Dale, dale, pues, ahí vamos. Démosle. Con esto, con esto despedimos, señores. Dimo Music en Honduras. Oh. ¿Listo? La verdad no pensaba enamorarme para no lastimarme, deje de creer. Yo tenía mi vida hecho un desastre y había puesto y había puesto mi corazón en alquiler. Pero sentí el calor en verdad del dolor. La vida en blanco y negro ahora es de color. No encontraba razones para amarme y tú me dices y tú me diste un millón. Cuando cambiaste mi invierno con tu primavera no creí en el amor hiciste que creyera cuando llegaste tú y me prendiste la luz. Tú trajiste la paz en medio de mi guerra que estaba tan oscuro antes de que vinieras y prendiste la luz. Me prendiste la luz. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Un aplauso, aplauso, chavalos. La verdad es que me llegan, me llegan esas vibras que ustedes transmiten a través de sus canciones y de manera auditiva lo que ustedes quieren llevarle a las personas. Bueno, un gustazo estar con ustedes aquí en Honduras. Espero que prueben la baleada rápido, lo más pronto posible. Así que, un gustazo, chavalos. Esto fue Timo y el Chaucero. Tú, porque soy Chaucero No así pa' esto soy Chaucero Soy el Chaucero 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 ¡Gracias!